Ahora sí, ya está grabando, ya está grabando, empecemos entonces. Tiene rato tratando de grabar, ¿no? Y sí, a veces, a mí también me pasó, que cuando estamos en sala nosotros empezamos a grabar y ahí está la bolita que carga y carga y no empieza y ya la docente ya está empezando con la clase y nosotros queremos que empiece. Sí, también me ha pasado, ¿ya? Entonces, ahora sí, empecemos. Todos, por favor, a la pestaña programador. Vamos aquí arriba, pestaña programador. Ahí le doy un clic en Visual Basic en el editor y dentro del editor de Visual, miren aquí, vamos a tener nuestras dos ventanas, la ventana de explorador de proyectos y la ventana de propiedades. Si yo reviso la ventana de explorador de proyectos, ahí me doy cuenta que hay un formulario. ¿Te acuerdas cómo se llamaba tu formulario? FRM Registro. Ese era el nombre que le pusimos. Vamos, le das doble clic y aquí en el lado izquierdo o derecho te aparece tu ventanita. También vamos a hacer un breve recordatorio de las cajitas de texto. ¿Cómo se llamaba tu cajita de texto donde vas a insertar el nombre? TXT nombre. TXT nombre. Acuérdate, por favor, tal como está escrito. La T en mayúscula y la N en mayúscula, el resto minúscula. TXT apellido, TXT DNI, TXT edad, TXT email, género, OPT femenino, OPT masculino, ¿cómo se llamaba? CMB, 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 CMB cuadros de texto, botones de opción y cuadros combinados. Ahora sí, empecemos. Si yo quiero darle funcionalidad al botón guardar, es decir, quiero programar en el botón guardar para guardar estos datos ingresados en mi hoja base, voy a hacerle doble clic, doble clic en el botón guardar. Ya, vámonos aquí. Le doy doble clic en el botón guardar. Vamos, doble clic. Y aquí se abre el evento privado. El evento privado del botón guardar. ¿Qué dice? Private, SAP, macro privada, que solo se va a ejecutar en el botón guardar al hacer un clic. Ya, estamos en el evento clic. Es decir, que esta macro se va a ejecutar cuando yo le dé un clic en el botón guardar. Entonces, nosotros en este punto tenemos que pensar, ¿qué va a ser la macro privada botón guardar? ¿Qué tiene que hacer? A grandes rasgos, mi botón guardar debe tomar el nombre insertado en esta celda, en este TXT nombre. Tiene que agarrar este de aquí y guardarlo ¿dónde? ¿Dónde lo tiene que almacenar? ¿Dónde lo tiene que almacenar ese nuevo registro? En mi hoja base. Si yo voy a mi hoja base, encuentro que aquí hay una tabla. Pero aquí tiene que realizar esa misma búsqueda que hicimos con la grabadora de macros. Esa búsqueda de encontrar la última fila, la última celdita que tiene el último registro. Después, tengo que irme a la siguiente celda para recién ahí poner el nombre. Lo mismo haré para el apellido, el DNI, la edad, el correo, el género, el curso y el horario. Entonces, ¿cómo yo le digo a mi macro? Oye, macro, vete a mi celda A1 y de aquí, por favor, cuenta cuál es la última fila, la última fila que tiene el último registro. Entonces, yo empiezo a programar, ¿no? A ver, yo les pregunto. Si aquí yo pongo mi nombre, hay un registro, yo le digo, oye, oye, macro, vete a mi celda A, a mi celda A1, ubícate en mi columna A. No le voy a decir que se vaya mi celda A1, sino ubícate en mi columna A. Ahí ubícate en mi columna A y desde aquí, por favor, empieza a contarme. Encuéntrame quién es la última fila que tiene el último registro. ¿Qué va a ser mi macro? Ingresa a la primera celda de la columna A y ve que hay un dato. Recorre, va a la siguiente celdita y se da cuenta que hay otro dato. Recorre un poquito más, ya no hay nada. Lo que tengo que hacer es que mi macro recorra así con el control flechita hacia abajo, para que recorra cuál es el último dato. Y cuando encuentre el último registro, me tiene que dar el número. En este caso, ¿qué número me debe devolver? El número 2, porque ahí está el último registro. Eso es lo que vamos a hacer. Cuando mi macro encuentre el último registro, ¿qué hago con ese último registro? Tengo que guardarlo temporalmente. Ah, toma, ahí macro busca y le dice, me dice, toma, este es el número de la última celda que tiene el registro. ¿Yo qué hago con ese número? Tengo que guardarlo temporalmente en una variable. Entonces, para crear ese proceso de irnos acá a la hoja número, a la hoja base, y luego ubicarnos en la columna A, vamos a irnos a nuestro editor de Visual. ¿Ya? Dentro de nuestro editor de Visual, le damos doble clic en el botón guardar, y dentro del botón guardar, ya, dentro del botón guardar, ven acá, ya, dentro del botón guardar, tengo que primero declarar una variable para poder almacenar el número de celda donde va a estar el último registro. S, esa variable, DIM, puede llamarse número de fila, ¿no? El número de fila. Número de fila. Ahí le voy a poner. N fila. Número de fila. ¿De qué tipo será? ¿De tipo string? La variable que va a almacenar un número. ¿Ese número alguna vez puede ser decimal? ¿Alguna vez mi dato se encontrará entre el 2 y el 3? No, ¿verdad? Así yo tengo acá, así tengo otro dato. Siempre el número de la última celda será un número entero. Por lo tanto, la variable que va a almacenar esa respuesta será de tipo interior, entero, ya, entero. Ahora sí, ¿qué le digo? Mi variable n fila, mi variable n fila va a ser igual a qué? A la última celdita que tiene el último registro. ¿De qué hoja? ¿En qué hoja va a contar ese último registro? En mi hoja base. En tu explorador de proyectos. ¿Cuál de estas hojas es tu hoja base? La hoja 6. La hoja 6 es tu hoja base. Entonces le digo, mi variable n fila será igual al número de la última fila que tiene el último registro de mi hoja 6. Entonces le digo, vete a mi hoja 6, que es mi hoja base, donde tienes que buscar el último registro. Vete a mi hoja 6, por favor. Y ubícate dónde se tiene que ubicar. Mi macro tiene que ir a mi hoja 6, que es mi hoja base, y se tiene que ubicar aquí en la columna A. A, en la columna A. Entonces, para eso, para que ella se coloque al principio, voy a utilizar CELS. ¿Se acuerdan de CELS? ¿No? Para indicarle en qué celda exactamente se va a ubicar. CELS te pide dos, dos argumentos. El primer argumento es el número de fila, y el segundo argumento es el número de columna. Pero es aquí donde yo le digo, uy, macro, ¿sabes qué? No sé el número de fila, pero sí sé el número de columna. El número de columna va a ser 1, que es igual a A, pero no sé cuál sería el número de fila para que empieces a contar. Aquí hay una propiedad COUNT, COUNT, que te permite contar. Entonces, aquí le digo, cuenta las filas, ROUNS, cuenta las filas, que sería COUNT, cuenta las filas, ¿ya? ¿De qué? De mi columna 1, que en otras palabras sería mi columna A. Le estoy diciendo, vete a mi hoja 6, ubícate en mi columna 1, y ahí empieza a contar las filas. Las filas que tienen el último registro. Para eso tienes que recorrer toda esa columna. Le pongo aquí AND, ¿para qué? ¿Para qué hago un recorrido? Desde el principio hasta el final, ¿no? Desde el principio hasta el final. Estas dos pequeñas palabritas es como si estuviese haciendo control, flechita hacia abajo, ya, control, flechita hacia abajo. Le digo, vete hasta el final, cuenta, cuéntame, recorre toda esa columna hasta el final para que me encuentres el último dato. Entonces, XLAP es SUBIR, ¿no? SUBIR. Cuéntame todo desde el principio hasta el final. Recuerda, solo me cuentas las filas, punto, RAM, punto, RAM. Presiono ENTER y esa es la línea de código que nos permite contar una fila. O, perdón, que nos permite encontrar la última fila, ¿no? Nos cuenta en qué fila está el último registro. ¡Pah! En la fila 2, en la fila 3, en la fila 4. ¿Cómo sé si me está funcionando esta línea de código? Lo imprimo. Vamos a ver si realmente me encuentra el número de fila. Como yo estoy imprimiendo la variable ENTER, si mi último registro está en la fila 6, me tiene que imprimir el número 6. A ver, veamos, ¿será cierto? Miren, primero lo que voy a hacer es rellenar aquí un nombre más, para que ustedes vean. María. Si mi macro viniese en este momento, si yo la ejecuto, y se ubica aquí en mi columna 1, y desde aquí empieza a contar mis filas, ¿cuál es la última fila que tiene el último registro? La fila 4, porque empieza a contar de mi columna A desde la primera celda. Entonces, aquí la respuesta debería ser 4. Veamos. Me voy a mi pestaña programador, cliquen visual, ¿ya? Y ahora sí voy a ejecutar. Ejecuto. ¿Qué se ejecuta? Mi formulario. Cuando yo le dé clic en el botón guardar, porque ya sabes que esa macro solo se ejecuta al hacer un clic en el botón guardar. Cuando yo le dé un clic en el botón guardar, aquí me debe devolver un mensajito con el número de fila que contiene el último registro. Así que si yo le doy en guardar, mira, ¿qué me aparece es correcto? ¿La última celdita que tiene el último registro es el 4? Sí, es la fila 4. A ver, a ver, a ver, mis. A ver, le vamos a poner el truquito. A ver, yo lo voy a borrar. Ahora el último registro estaría en la 2. Voy acá. Lo ejecuto. Le doy un clic en guardar. ¿Cambió? ¿Te sigue saliendo 4? Ya no. Está realizando el correcto conteo. ¿Qué pasa a mí si yo tengo acá espacios vacíos? Juan, y por aquí le pongo Miriam. Miriam. ¿También me encontrará? Sí. Sí te va a encontrar. ¿Quieres probarlo? Muy bien. ¿Por qué sí me va a encontrar? Por estas dos pequeñas palabritas. ¿Qué le estás diciendo? Recórreme de principio hasta el final hasta que encuentres la última celda que tiene el último registro. Si yo lo ejecuto, le doy en guardar y me sale aquí 7. Me dice que el último registro está en la fila 7. Oh, ya me encuentro. Entonces, ¿ahí tengo que insertar mi registro? ¿Ahí tengo que insertar en la fila número 7 mi nuevo registro? No, ¿verdad? Porque el número 7 me indica que ahí está el último dato, pero ahí no tengo que insertar el nuevo registro, sino en la celda siguiente. ¿Cómo cambio de la fila 7 a la fila 8? ¿Cómo le diría a mi macro? Oye, macro, ya sé que el último registro está en la fila 7, pero no me vas a ingresar ahí, sino en la fila siguiente. ¿Qué tendría que hacer para que ahora mi variable n fila crezca en un número más para que el nuevo registro lo agregue en la fila 8? A ver, ¿qué me dicen por ahí? Ajá, Aldair, a ver, Diana me dice, profe, me sale que las macros no están habilitadas. Sí, muy bien, estimado, estimada Diana, como dice Iris, guárdalo el libro como un libro habilitado para macros, ¿ya? Guárdalo como un libro habilitado para macros. Y así, y si no, cada vez que nosotros vamos a abrir un libro que tiene una macro, por seguridad, siempre en la parte superior nos aparece un mensaje que dice, las macros para este libro están deshabilitadas. ¿Qué tengo que hacer en el mensaje que me sale en la parte superior? Habilitar las macros, ¿ya? Como les digo, las macros son muy poderosas. Si tú abres tal vez un archivo por ahí, yo pude haber puesto una macro maliciosa, ¡pah! Por eso Excel siempre por seguridad dice que deshabilita todas las macros. ¿Estás seguro que quieres habilitar? Sí, habilita, ¡pah! Porque en realidad aquí no tengo ninguna macro, solamente el formulario. ¿Ya? Recién estamos creando con ustedes. Si eso no me funciona, entonces me voy a archivo, guardar como, y como dice Iris, busco una carpetita y aquí lo guardo como un libro habilitado para macros. Y listo, ¿ya? Listo. Ahora sí, una vez que ya mi variable n fila reconoce cuál es el último registro que tiene, cuál es la celda que tiene el último registro, ahí tengo que agregar. Voy a borrar el msgbox porque solo era para que ustedes vean que sí me está encontrando la última fila que tiene el último registro. Pero ahí me tiene que agregar. No, ¿verdad? Una vez que encuentras esa fila tienes que crecer, tienes que ir a la siguiente. Ya sea que la última celda esté en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, siempre me tiene que insertar en la siguiente. Entonces, ahí le voy a sumar a la variable n fila más 1 para que en esa siguiente posición recién me inserte el nuevo registro. Entonces le digo, mi variable n fila va a ser igual a mi misma variable n fila aumentado en 1. ¿Qué le estoy diciendo acá? Como encontraste que mi última celda que tiene el último registro es mi fila número 7, entonces ahora a ese número 7 vamos a sumarle más 1 y el resultado se va a almacenar en esta variable, la fila 8. Si es que mi última celdita o mi última fila que tiene el último registro fuera el 3, entonces acá toma el 3 más 1, 4. Es ahí en el último valor que almacena mi variable n fila donde puedo insertar el nuevo registro. Entonces, para insertar el nuevo registro yo le digo, oye macro, ya sé en qué fila tú te vas a colocar. Entonces, ahora voy a empezar a tomar el nombre que está dentro de mi txt nombre, voy a tomar, capturar el dato que está en mi txt nombre, el texto que almacena este txt nombre, y lo voy a colocar en mi hoja base. En mi hoja base. ¿En qué columna voy a colocar ese txt nombre? En mi columna A, B, C, D, E. Y se está en orden. El nombre en este caso tiene que estar en la columna A, es decir, en la columna 1. Cuando capturemos el dato de mi txt apellido, este se tendrá que colocar en mi columna B, que sería mi columna 2. ¿En qué fila? Ah, la macro solita va a recoger, reconocer en qué fila. Yo voy a limpiar, voy a limpiar, y voy a ir acá. Doble clic en guardar. Entonces le digo, oye macro, una vez que encontraste en qué fila me vas a insertar el nuevo registro, entonces voy a empezar ya a capturar de mi formulario el nombre. En mi hoja, en mi hoja 6, que es mi hoja base, vas a colocarte, a mi macro le digo, vete a mi hoja 6 y colócate en mi celda. ¿En mi celda qué? ¿En qué celda se va a colocar para que ahí ponga el nombre de tu txt? En la celda donde la fila sea el mismo valor que tengo aquí, ¿ya? Que tengo aquí, de la columna 1. Vete a esa celda y ahí colocarás el texto de mi txt nombre. ¿Cómo estaba escrito tu txt nombre? De esta manera. ¿No? ¿Qué le estoy diciendo en esta primera fila? En esta primera línea le digo, macro, vete a mi hoja 6, en mi celda, columna 1. ¿En qué fila? Ya sé que me voy a colocar en la columna 1 donde están los nombres, pero ¿en qué fila? Tú previamente has hecho la búsqueda macro. Ya tú sabes en qué fila. Ah, ya el último registro lo encontré en el 7. 7 más 1, 8. Entonces en la fila 8. Aquí será fila 8, columna A. ¿Por qué me hice en la columna A? Porque ahí se colocan los nombres. Si yo quisiera colocar apellido, sería columna 2. Como quiero colocar el nombre, será en la columna A y ahí le voy a igualar a, en este caso a mi txt, al texto de mi txt nombre. Ya está. Ahora sí, voy por el segundo. Nuevamente le digo a mi macro, vete a mi hoja 6, punto sales. ¿A dónde me voy a ir? Ahora te vas a ir a mi columna 2, tú ya sabes en qué fila, y ahí vas a colocar, por favor, el texto de mi txt apellido. Punto text. Ya está. A ver, mis, funcionará. Vamos a ejecutarlo. Yo le doy un clic a ejecutar y completo hasta el momento las dos cajitas de texto, los dos txt para ver si me funciona. A ver, voy a poner acá mi nombre, Lucía. Aquí pongo mi apellido. Listo. Y ahora sí le doy en guardar. Al darle un clic en guardar, mi nombre se tiene que colocar en mi columna 1 y en la celda, en la fila que ha detectado, que es el último registro agregado en 1, o sea, la siguiente celda. Y el apellido igual en mi columna 2, que sería la B. Le doy en guardar. ¿Me está registrando? Sí. Ya lo hace. Mis, ¿qué pasa si yo acá le pongo otro datito? A ver. Acá le pongo así, le pongo así. Y ahora me voy a mi macro, la ejecuto. ¿Me reconocerá que el nuevo registro debe ser en la 6? A ver, ponle un nombre. Juan. Acá le pongo Kispe. Kispe y le doy en aceptar. Sí me reconoce. Detecta quién es el registro que, cuál es la celda que tiene el último registro y debajo de ella agrega el nuevo registro. Hasta ahora me está agregando el nombre y el apellido. Me falta el DNI, la edad, el correo, el género, el curso y el horario. Doble clic en el botón guardar y continúo. Ya veo que me funciona para mi columna A asignarle el texto de mi TX de nombre. Para mi columna B el texto de mi TX de apellido. Pero me falta, acá me falta DNI, edad, me falta MI. Entonces vamos. Vuelves a decirle vete a mi hoja 6 a mi celda, a mi celda, columna N, columna FI, perdón, columna 3, fila N, igual. Aquí, ¿qué voy a poner, Miss, en la columna 3? ¿Qué va en la columna 3? El DNI. Entonces, ahí le digo que me coloque el valor de mi DNI. el texto que está en mi DNI. Pero sería texto, Miss, porque la cajita de mi TX de DNI almacena número. Por lo tanto, ahí no sería texto, sino sería value. El valor que está en mi TX de DNI. Continuamos. Vete a mi hoja 6 punto CELS, ¿ya? Y ahí, por favor, tú ya sabes macro en qué, en qué fila ubicarte, pero de mi columna 4. ¿Cuál es tu columna 4? 1, 2, 3, 4. Mi columna, edad. Y ahí, por favor, quiero que coloques el valor de mi TX de edad. Entonces, le pongo aquí TX de, TX de edad punto value. Punto value. ¿Ya está? ¿Listo? Ya le puse. Ahora sí, ¿qué más me falta? Ya le estoy asignando nombre en la columna 1. Columna 2, el apellido. Columna 3, el DNI. En la columna 4, el DNI. Me falta el correo en la columna 5. Entonces, le pongo igual. Vete a mi hoja 6 en mi celda N fila de mi columna 5. Y ahí, por favor, coloca el texto de mi TX de edad. email. Y listo. Ya está. ¿Liste? Ahora, ¿qué continúa? Ya puse el nombre, el apellido, el DNI, la edad, el correo, y ahora me falta el género. ¿Qué pasa en el género? En tu formulario registro, aquí no estás capturando este dato con un TXT. Esto de aquí es una opción botón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando el usuario esté llenando acá sus registros, en género va a tener que seleccionar sí o sí. Puede ser femenino o masculino. Estos botones de opción internamente, cuando están así vacíos, sin seleccionar, almacenan el valor de falso, falso. Cuando una opción no está seleccionada, está así blanquita, no la hemos seleccionado, entonces esta almacena internamente el valor falso. Pero si en este momento la selecciona el usuario marca que es femenino, cuando selecciona la opción, automáticamente cambia el estado a true. Cuando una opción es seleccionada, su valor cambia a true. Entonces, ¿cómo yo sé cuál ha seleccionado el usuario? Evalúo en este caso, ¿no? Si la opción OPT femenino es igual a true, es igual a verdadero, entonces es porque el usuario ha seleccionado esta opción. Caso contrario es porque si esto está vacío es porque el usuario lo más probable es que es seleccionado masculino. No hay otra, es A o B. Si A no está seleccionado es porque B está seleccionado. Si femenino está seleccionado, masculino está vacío. Si femenino está vacío es porque masculino está siendo seleccionado. Entonces, en esa lógica nosotros le decimos acá, ¿se acuerdan el if que pregunta la condicional? If. Si, si, mi OPT femenino, es decir, mi variable, mi option button femenino es igual a true, entonces, ¿qué sucede? Si mi OPT femenino, o sea, si mi opción femenino fue seleccionada, es igual a true, entonces, ¿qué sucede? Ah, entonces, macro, tienes que irte a mi hoja columna 6 punto sales, ubicarte en mi celda, sería columna 6 fila N, porque ya sabes que solito se va a encontrar, y ahí tienes que colocar femenino, femenino. si la opción femenino fue seleccionada, es igual a true, entonces, insértame en la celda 6, perdón, en la columna 6 N fila de mi hoja base, la opción femenino. Caso contrario, ¿qué pasa si la opción femenino no está seleccionada? Caso contrario else, que esa opción no esté seleccionada, es porque mi cliente, mi usuario ha seleccionado el masculino, entonces, por defecto, ponle ahí en mi hojita base, en mi hojita base, de mi columna 6 N fila al masculino. Masculino. Listo, ya está. Si mi opción femenino está siendo seleccionada, entonces, colócame en mi hoja base la opción femenina. Caso contrario, es porque seguro estás seleccionando la opción masculina, en todo caso, me pones masculino. termino la sentencia, le pongo and if, and if, fin de la sentencia if. Ahora sí, a ver, mis, vamos a probar, vamos a probar qué tal hasta aquí, hasta este punto. Le doy un clic a la flechita, al triangulito verde, y ahora sí, yo ingreso aquí un registro, por ejemplo, le pongo Andrés Andrés López López DNI 4585 edad correo andres no sé qué arroba gmail punto com selecciona que es masculino y cuando yo le dé en guardar se tiene que registrar masculino, le doy en guardar, a ver, le doy en guardar y qué me dice por ahí, hay un pequeño error, me dice, veamos, dónde está, allá, miren, miren acá, eso es lo que a veces ocurre, ¿no? ¿Quién se ha dado cuenta cuál es el error en esta fila que me está marcando? ¿Alguien se da cuenta cuál es el error? Se ve, ¿no? A grandes, a grandes, a grandes rasgos por decir, se ve, qué me dice, cuál es el error ahí, la variable, claro, ¿no? Mis, como siempre usted anda equivocándose en la escritura, detengo la macro, me doy en el botón y acá, ¿qué dice ene fila? Ene fila, siempre, pueden escribir ustedes el código mayúsculo, en minúscula, eso lo corrige macros, pero si se equivocan en la escritura, en el orden, tal vez se equivocan en el nombre de la cajita de texto, del txt, del opt, ahí sí les va a salir error. Pueden escribirlo en mayúscula, en minúscula, el código, no hay problema, eso lo lo autocorrige, formularios o las macros, pero sí o sí tienen que escribir bien, ya, no como yo que acá escribí una tontería, por eso no salió, ya, a ver, lo ejecuto, ahora sí voy a poner cualquier dato al azar, ya, imaginemos que acá dice un nombrecito, acá un apellido, nada más para la prueba, ya, numeritos por acá, edad por acá, correo por acá, selecciono masculino, le doy en guardar y miren que ahora sí me guardo, nombre, nombre, DNI, edad, correo y masculino, si hubiera seleccionado femenina, me sale femenino, vieron, si me está guardando, me está almacenando el nuevo registro, pero me falta curso y horario, entonces, ¿qué hago? Doble clic en el botón guardar y ahí adentro, ahí adentro, ya tengo que continuar con el registro, ya me guarda hasta el género, pero me falta el curso y me falta el horario, eso es sencillo, como ya no es un option button, es un combo box, igual este combo box cuando seleccione yo algo, igual va a almacenar un texto, entonces, ¿qué le digo? Entonces, ¿qué le digo aquí? Le digo lo siguiente, vete a mi hoja 6 punto sales, vete a mi hoja sales punto sales, ubícate en mi columna 7, donde tienes que colocar el nombre del curso y ahí tienes que poner el texto que tiene mi cmv curso punto text, ¿ya? le digo vete a mi hoja 6 en mi celda columna 7 n fila y ahí por favor coloca el texto de mi cmv curso igual para el horario vete a mi hoja 6 punto sales y adentro por favor coloca en mi columna 8 porque ya el horario es la siguiente columna de mi n fila y ahí coloca mi cmv horario punto text horario punto text y ya está ahora sí ya terminé de guardar todos los campos que están en mi formulario todos ahora entonces ¿qué hago mis? ejecuto ejecuto ya pongo aquí un nombre le voy a poner aquí Gary apellidos León DNI listo edad correo arroba gmail punto com masculino va a tomar el curso de autocad el horario de tres a cuatro y media le doy un clic en guardar y mira ya se guarda ya se guarda pero mis al guardarse mi dato no debería limpiarse el formulario yo cuando le dé un clic en guardar debería limpiarse todo automáticamente porque me sigue apareciendo otra vez el mismo dato es igual que el anterior macro tú tienes que limpiarlo solito no lo va a limpiar entonces después de darle clic en el botón guardar esto se tiene que limpiar entonces vamos a crearnos el botoncito vamos a crearnos aquí la macro limpiar ya vamos a crearnos la macro limpiar pero esa macro la vamos a crear fuera del botón guardar fuera de la macro guardar aquí debajo me voy a crear la macro limpiar shot limpiar mi macro nueva se va a llamar limpiar ¿qué va a ser la macro limpiar? la macro limpiar se tiene que ir a mi primera cajita de texto ¿cómo se llama tu primera cajita de texto txt nombre punto text y ahí tiene que limpiarla hay dos formas de limpiar la cajita de texto lo puedes igualar a las dobles comillas vacías las dobles comillas o si deseas puedes utilizar la palabra empty mi macro limpiar va a ir a mi txt apellido punto text y lo va a limpiar también lo puedo limpiar utilizando empty tú decides cuál de las dos utilizar las dobles comillas vacías o la palabra empty se va a ir a mi txt dni si deseas le pones text si no como txt dni almacena número entonces si deseas lo dejas así nomás txt dni igual a que al vacío limpiecito pongo aquí mi txt cuál sigue a ver no me acuerdo después de dni edad y correo entonces continúo después de limpiar mi dni por favor vete a mi txt edad y también limpie lo puedes utilizar empty no hay problema ya luego tiene que ir a dónde correo vete a mi txt email y ahí por favor limpie lo limpie lo también ya limpie lo también si deseas en las en las cajitas de texto que almacenan texto le puedes poner punto text si deseas punto text si no lo dejas también no hay problema ya estoy limpiando mi txt nombre mi txt apellido mi txt dni edad y correo que más tengo que limpiar si no me acuerdo regreso a mi formulario y reviso que más tengo que limpiar el género te acuerdas aquí que estas opciones cuando están seleccionadas tienen el valor de true cuando están vacías tienen el valor de false falso entonces aquí le tengo que decir vete a mi opt femenino y ahí no tienes que igualarlo al vacío o limpiarlo porque ya sabes que eso no almacena texto aquí le tienes que decir que sea igual a falso ¿por qué? si en algún momento lo ha seleccionado el cliente estará como true si yo lo dejo así siempre va a estar marcándose true entonces mejor lo igual va a falso para que esté deseleccionado igual hago con mi con mi opt masculino lo igual a false listo después que sigue mi cuadro combinado curso cmv curso si deseas le pones punto text igual a que al vacío cmv horario punto horario me estaba confundiendo ya punto text si quieres ya punto text igual a empty empty listo vamos aquí y listo ya terminaste de crear ya terminaste de limpiar todo cuando ya limpies cuando tu formulario esté limpiecito mira cuando tu formulario esté limpiecito que debe pasar a cuando mi formulario lo limpie mi cursor tiene que estar aquí arriba mi cursor tiene que aparecer aquí parpadeando porque a veces no me aparece pero cuando yo guarde y se limpien los datos el cursor tiene que aparecer aquí indicando que está listo para agregar el nuevo registro ¿cómo hago para que mi cursor me aparezca activo en la primera celdita? me voy aquí y me voy aquí al botón en este caso al botón guardar doble clic y dentro de mi macro limpiar voy a decir que mi cursor después de limpiar se ubique en mi txt nombre para eso hay una propiedad que se llama set focus después de limpiar mi cmd horario vete a mi txt nombre nombre y ahí que se coloque mi cursor que sería set focus ya el set focus hace que el cursor se ubique en la cajita de texto nombre ya está ahora si yo les pregunto si yo en este momento ejecuto el formulario me funcionará el botón limpiar perdón la macro limpiar si yo en este momento ejecuto mi formulario registro un nuevo dato funcionará mi macro limpiar si o no que me dice a ver que me dicen por ahí no muy bien iris me dice no aldair me dice no exacto no mis por qué porque la macro que estás creando de limpiar está fuera de la macro botón guardar todo esta macro se ejecuta cuando yo voy a hacer un clic en el botón guardar si la macro está fuera del evento clic entonces cómo se va a ejecutar no se ejecuta exacto pero por qué lo ha creado afuera porque vas a crear otras macros en donde tal vez vas a compartir este código imagínense que yo tengo otro formulario donde también debo limpiar si yo esto lo hubiese creado aquí adentro solamente me funcionaría para el botón guardar al crearla aquí afuera yo puedo utilizar este esta macro limpiar en otros formularios y sólo invocarla sólo llamarle aquí por ejemplo para el botón guardar yo le puedo llamar le digo call llamar a mi botón o a mi macro limpiar después de que me guarde después de que me guarde hasta el último registro quiero ya hacer una llamada a mi botón limpiar ¿para qué? para que me limpie todas estas cajitas de texto si por ahí en otro sitio quiero colocar el botón limpiar dentro de mi formulario imaginemos que yo quiero insertar por aquí el botón limpiar solamente llamaría ese botón mi macro limpiar y se ejecutaría esa también es otra forma de trabajar las macros ya las macros puedes tú llamarlas desde otro sitio cuando están fuera de un evento privado ahora si comprobemos nos funcionará si o no veamos me voy arriba ejecuto aquí y empiezo a rellenar relleno aquí mi datito mi apellido mi dni listo papá mi edad mi correo pongo selecciono el género elijo mi curso mi horario y le doy en guardar se guarda mi registro se limpia mi celda hacia arriba que me aparece el set focus es decir el cursor se ubica en mi txt nombre listo para que yo empiece a escribir otra vez pero ahí está terminamos la programación para el botón guardar para el botón guardar que tal hasta aquí estamos bien nos salió hay algún inconveniente no se me ejecuta hay un error comentenme por favor si es un dni cero que inicia con cero por ejemplo 082 se pone texto oval póngalo oval si desea también lo puede considerar con texto porque ahí va a considerar el 0 si desea lo pone como texto para que considere el 0 adelante ahí está txt mail está convirtiéndolo en value así a ver a ver a ver el txt hay a ver el txt mail en value donde aquí es cierto aquí arriba esto sería punto text gracias por la observación es cierto no ya lo cambié gracias por la observación ya está muy bien así de sencillo es la macro guardar les voy a compartir esta macro no hay problema miren aquí en dos partecitas ya aquí la primera y aquí la segunda partecita listo para que ustedes ya tengan la macro la macro guardar registro ahora sí ya cuando yo ejecuto ya me funciona ahora me tiene que funcionar el botón salir el botón salir como mismo va a funcionar el botón salir imaginemos que yo que yo por ahí le dé un clic en salir le doy un clic en salir se debe cerrar el formulario pero no les ha pasado eso que por error ustedes presionan el botón salir yo a veces estoy trabajando en mi documento Word y por ahí no sé me da algo y le doy un clic en la X ¿se cierra mi documento sin guardar? no te sale un mensaje alguna vez has intentado estás trabajando en tu Word y de casualidad cierras sin guardar cierras te sale un mensaje ¿qué te dice? ¿estás seguro que quieres salir sin guardar? ay no yo quiero guardarlo y lo guardas y lo guardas igual aquí imagínense que un usuario está completando sus datos y de casualidad no sé el cursor el dedito lo pasa por aquí salir y todo lo que ya había completado se cierra ¿por qué no hacemos un mensajito de seguridad? cuando el cliente le diga salir tiene que aparecer aquí ¿estás seguro que quiere salir? ah sí y así recién me confirma ahí que quiere salir perfecto le cierra el formulario caso contrario seguirá el formulario activo hasta que él me indique lo contrario entonces ¿cómo hago ese mensajito que me va a salir en el botón en este botoncito salir? de la siguiente manera doble clic en el botón salir miren que acá abajo ya se va a crear el evento privado del botón salir que solo se ejecuta al hacer un clic al hacer un clic cuando estemos aquí dentro del botón salir vamos a programar esa esa ventanita de advertencia ese mensajito de seguridad ¿no? entonces para poder programar este botoncito vamos a crearnos una variable que va a almacenar la respuesta al hacer nosotros la pregunta ¿estás seguro que quieres cerrar? si el usuario me dice que sí ay ya perfecto lo cierro si la respuesta es no lo dejo activo pero necesito guardar esa respuesta que él me va a dar para eso voy a guardar o voy a crear perdón una variable que se llame respuesta dim dim respuesta de qué tipo vamos a ponerle de tipo integer ya porque recuerden que dentro de Excel verdadero es considerado 1 y falso es considerado 0 si él me dice que yes 1 si me dice que no 0 entonces ¿qué digo? voy a crear una variable de tipo entero que va a almacenar la respuesta de en este caso del usuario ¿no? mi variable respuesta va a ser igual a un mensajito una preguntita que le voy a hacer al usuario voy a hacer una preguntita voy a imprimir un mensajito donde le voy a hacer una preguntita ¿qué le vas a preguntar? ¿estás seguro que quieres salir? ¿estás seguro que deseas cerrar el formulario? ahí le pregunto ¿no? con signos de interrogación le digo un mensajito vamos a imprimir un mensajito ¿estás seguro que deseas cerrar el formulario? para que en esta en esta cajita de mensaje se imprima la opción sí y la opción no o la opción no tengo que concatenar con la palabrita VB yes no que va a crear dos botoncitos chiquititos que uno va a decir sí y otro va a decir no adicional a eso voy a concatenar también en este pequeño en esta pequeña pregunta un ícono de advertencia ¿no? para decirle con una X rojita ¿estás seguro que quieres cerrar el formulario? así cuando a veces nosotros cerramos un programa nos aparece un signo de admiración amarillo una bolita roja con la X ¿cómo se hace esa bolita? es con el VB critical critical ya con el VB critical y esto lo voy a concatenar con el VB yes no con esos botoncitos que me va a decir o que le va a mostrar al usuario sí o no ¿quiere cerrar el formulario sí o no? si él me dice que sí perfecto lo cerramos ¿cuál va a ser el título del formulario o perdón de esa de esa cajita de mensajes? salir salir miren cuál es el código respuesta será igual a un mensajito que vamos a imprimir el cual le pregunte al usuario ¿está seguro que desea cerrar el formulario? voy a concatenar el VB critical ya el VB critical y el VB yes no yes no ¿qué quiere decir? que le va a salir acá como un pequeño ícono un ícono de advertencia o de cierre crítico y aquí unos botoncitos que le diga sí o no sí o no listo ya está ahora sí aquí abajo como mi variable respuesta es la que va a almacenar si mi usuario marca sí o no entonces aquí yo tengo que evaluar tengo tengo que utilizar mi función sí if si si mi variable respuesta es igual es igual a qué si mi variable respuesta es igual a VB yes es decir que selecciona la opción sí ya si mi variable respuesta es igual que sí entonces entonces qué sucede entonces se cierra mi formulario si mi usuario dice sí quiero cerrar el formulario marca sí entonces se debe cerrar mi formulario cuál es la palabrita para cerrar el formulario un lo at mi un lo at mi ya está un lo at mi es cerrar formulario caso contrario es caso contrario caso contrario de que la respuesta sea no qué pasa si no es sí es no ah ya si es que mi usuario dice que no el formulario que se mantenga abierto y que mi set focus se vuelva a colocar en mi tx de nombre o se le digo mi set focus se colocará dentro de mi tx de nombre listo ya está perfecto ahora sí cierro la sentencia en if en if y listo qué va a ser el botón salir recuerda le va a preguntar está seguro que desea cerrar el formulario si él si él me dice sabes que sí quiero cerrar entonces cierro el formulario caso contrario el formulario se mantiene y el cursor se ubica en mi txt nombre eso se va a ejecutar al hacer un clic en mi botón salir vamos a ejecutar le doy un clic aquí arriba en el triangulito de la flechita verde clic y ahora sí imaginemos que por ahí yo de casualidad de casualidad le doy un clic deje en salir pa ay 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 qué me dice m ay ya he escrito mal no siempre me pasa eso no sé por qué tengo la manilla no qué dice mgs ms msgbox ahora sí vuelvo a ejecutar imagínense que el usuario está por acá no sé por ahí le dio sueñito y marcó el botón salir que le aparece ¿te acuerdas de este sonidito? tiritín el V critical es esta bolita roja esta de acá el V critical es esta esta es la pregunta ¿estás seguro que deseas cerrar el formulario? el V critical es esta bolita y el V belleza son estos botoncitos ¿estás seguro que quieres salir? ¿sí o no? si el usuario marca que sí si quiero salir ¿cómo se titula mi cajita de texto? salir si el usuario marca que sí quiere salir tú le dices que sí perfecto se cierra el formulario ¿viste? se cerró ejecuto nuevamente si el usuario me dice que no quiere salir le doy un clic o no entonces mi set focus mi cursor se ubica en mi primera cajita de texto que sería mi txt nombre mi txt nombre ¿quieron? a ver comentenme ¿sí? ¿se logra? ¿lograron? muy bien ¿por qué la respuesta es integer? sí en Excel generalmente no es como nosotros a veces utilizamos ¿no? yo cuando estoy en Excel aquí programo las fechas las fechas también Excel nosotros sí tenemos un formato de fecha ¿no? por ejemplo cuando yo ingreso una fecha en Excel 25 del 12 del 2024 para nosotros esto es el formato de fecha yo lo reconozco tú lo reconoces todos los reconocemos pero Excel no lo trabaja así internamente este número esta fecha para Excel es un número de dígitos número de dígitos él trabaja así entonces lo mismo pasa para el verdadero Excel lo trabaja internamente como 1 para el falso Excel lo trabaja internamente como 0 así que por ahí tú puedes utilizar ese dato y trabajarlo en la programación ¿ya? así ¿listo? ¿estamos bien? ¿puedo copiar el código de la macro salir? listo por supuesto Iris no te preocupes aquí está copio la macro y les paso ya les paso les paso les paso aquí muy bien ya está ahora sí estimados ¿cuál es el paso siguiente? el paso siguiente después de haber creado la macro guardar y salir lo que tengo que hacer ahora es ejecutar esta macro desde este botón si yo me voy aquí a la pestaña programador y me voy a la opción de macros no tengo ninguna macro ¿alguien me dice por qué no tengo ninguna macro aquí? ¿quién me dice un punto? ya estamos por culminar el curso ¿por qué no tengo ninguna macro aquí? ¿por qué no tengo ninguna macro cuando yo me voy a mi Excel quiero ejecutar aquí quiero asignarle al botón mi macro ¿por qué no tengo ninguna? ¿por qué? exacto porque no está en un módulo la macro está programada dentro del botón del formulario y el formulario no está tampoco dentro dentro de un módulo porque los formularios se trabajan independiente entonces ¿qué hago para yo llamar a la macro? para yo llamar el formulario desde este botón me tengo que crear un módulo me voy aquí arriba clic punto para iris Jeremy por favor le pones un punto ya me voy aquí y selecciono módulo clic en módulo y aquí en este módulo nuevo voy a crear una macro que va a llamar al formulario una macro que va a llamar al formulario cuando esté dentro del módulo uno empiezo a crear mi macro ¿cómo se iba a llamar tu macro? llamar llamar subión formulario presiono enter y dentro de esta macro llamar formulario hago la llamada al formulario ¿cómo se llama tu formulario? FRM registro f r m registro registro punto show el punto show es que le dice actívate vamos te estoy diciendo que tú te prendas a través de la macro llamar al formulario como esta macro como esta macro está dentro de un módulo cuando yo me vaya a mi excel y revise aquí en mis macros ya está creada llamar al formulario la macro y si está aquí puedo asignarle un botón entonces le doy un anticlico clic derecho anticlico clic derecho aquí selecciono asignar macro asignar macro y ahora le asigno la macro llamar formulario acepto y ahora sí cuando ustedes le dan un clic en formulario o en registrar se activa mi formulario ¿eh? va salir sí quiero salir pero ya me funciona ahora ¿qué pasa si yo registro imaginemos ¿no? aquí registro a Laura Laura Uribe con DNI siguiente con edad con el correo ¿ya? Laura punto o arroba gmail punto com femenino el curso el horario y cuando yo le den aceptar o guardar y luego le doy en salir ¿qué pasa? me tengo que ir todavía a mi hoja hacerle un clic en mi hoja base para ver a Laura Uribe ¿qué pasa si yo le quiero decir a mi macro oye que cuando yo le hago un clic a este botón cuando yo le hago un clic a este botón que me lleva rápidamente a mi hoja base ¿cómo lo hago? ah le puedo puedo grabar incluso la macro pero lo puedo llamar directamente ¿no? puedo crear aquí la macro o el código que me permita irme a la hoja base entonces ¿qué hago? miren me voy rápidamente acá a mi editor de visual ya a mi editor de visual entro a mi módulo a mi módulo aquí abajo debajo de mi formulario debajo de mi macro llamar formulario me voy a crear otra macro zap ir sub guión ir sub guión base ya está ir base ¿no? ir a la base a la base de datos entonces aquí le voy a decir esta macro lo que tiene que ir es dirigirse a mi hoja base ¿cuál de estas es mi hoja base? a mi hoja 6 oye macro quiero que te vayas a mi hoja 6 punto select no me tengo que ubicar en ninguna celda solo quiero irme a mi hoja 6 entonces selecciona la hoja 6 ahora sí regreso aquí y reviso que dentro de mis macros esté la macro ir a base ahora en mi botón en mi botón le doy un anticlic o clic derecho anticlic o clic derecho asignar macro y selecciono mi macro ir a base clic en ir a base le doy en aceptar y listo ahora cuando yo registre pa 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 lleno los datos te doy un clic en ir a base me lleva mi hoja base limpio el formulario está lleno de cosas que no sirven y nuevamente me voy a registrar y lleno mis datos ¿no? lleno por acá Wilber Wilber Pizarro Pizarro DNI listo edad email a ver qué correo le pongo imaginemos este masculino curso horario le doy en guardar ya está se guardó ya no quiero registrar salir ¿quieres salir? sí me voy a base y ahí está mi primer registro ¿vieron? ¿qué tal? a ver hasta aquí cómo vamos comenten bien ajá gracias favor enviar ya listo yo les envío la macro de llamar al formulario ya yo les envío acá a ver a ver les envío les envío aquí listo vámonos 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 y ya tenemos así de sencillo y terminamos terminamos nuestra nuestro formulario vieron terminaron ya su formulario funcionan sus dos botoncitos y hasta aquí la clase del día de hoy estimados espero que les haya gustado yo sé que sí ahora me despido ha sido un placer haber acompañándolos estuve acompañándoles estas dos semanas gracias por estar presentes el día de hoy sábado han estado conmigo yo sé que ustedes tenían muchas cosas que hacer el Excel lo enviará al grupo y en este momento lo guardo ¿qué les parece? lo voy a guardar en este momento ya y les voy a compartir a través de Adrián esto lo voy a compartir a Adrián en este momento para que él les envíe ya muy bien gracias a cada uno de ustedes por favor ahora sí enviar ya sí enviar ir a base listo yo les envío acá les envío me dicen por ahí también el otro mis ir a base listo acá les envío acá les envío ya aquí está ahora sí por favor el siguiente paso es certificarnos así que les dejo en compañía de nuestro coordinador para que les dé mayor detalle y felicidades para aquellos que han aprobado ahí está la lista larga ¿no? ¿habrá curso de programación en Excel? vamos a programarlo ya estimada Iris todavía no me han enviado la lista de cursos que podemos lanzar tal vez el siguiente mes pero lo vamos a proponer ¿listo? profe nos puede compartir el Excel de registro y búsqueda de datos ya listo ya yo les comparto ya a través de Adri perdón a través de Jeremy perdón Jeremy listo cuídense chao chao hasta la siguiente cuídense gracias Jeremy te doy el pase sí